Que el Señor les bendiga hermanos, nuevamente es un gusto, un verdadero privilegio estar ante ustedes un domingo más para compartir nuestro devocional de este día. Vamos a cantar esta alabanza que se llama Rey, ya usted la puede, así que le invito a que me ayude por favor para empezar nuestro devocional. Vamos todos juntos. Se dice así. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu dorada, tú y yo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios. Rompe tinieblas mía en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios. Rompe tinieblas mía en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios. Tu iglesia clama hoy, eres Dios. Nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único Rey que merece toda gloria y toda honra. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a darle la gloria a Él con esta alabanza. Te doy gloria. Si usted se la puede, ayúdeme a cantarla. Y si no, aquí está la letra para que pueda seguir también y alabar juntos el nombre de Cristo. Dice así. Vamos. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tú la que me salvó. Dios me rescató, me rescató, un momento ahí, nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria a ti, a ti. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz. La que me salvó, me rescató, un momento, ay, nos dio libertad, te doy gloria, gloria, te doy gloria, dígalo conmigo, te doy gloria. A ti Jesús, a ti Jesús, te doy gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Amén, gloria al Señor Jesucristo, porque Él vive y permanece por los siglos de los siglos. Amén, bendito sea el nombre de Él. Ya le dimos la gloria a Él y vamos a exaltarle diciendo así. Del cielo bajaste, por mí te enteraste, el precio tú pagaste. Tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste. Mi dolor quitaste. Mi enfermedad, mi enfermedad sanaste. Disculpas tú borraste al morir en esa cruz. Y volado fuiste, cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, rey vencedor. Alfa y omega, el gran yo soy, pronto volverás. Amén, bendito sea el síndrome de Dios. la honra, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo, dejamos a nuestro pastor. Muchas gracias, hermano Miguel, por esas bonitas alabanzas. Queridos hermanos, es un gusto saludarles una vez más en esta oportunidad, no sin antes darle gracias primeramente a Dios porque nos permite llegar hacia la intimidad de su casa, de sus hogares. Gracias a usted que comparte nuestro contenido para la gloria de Dios. Esperamos que esa palabra siga siendo de bendición y de edificación para todos aquellos que la escuchen. Recuerde que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Y hoy le voy a suplicar que me acompañe en su Biblia porque yo quiero que usted también lea en la Biblia. Acompáñeme a la carta de los Corintios, a primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 24, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la letra dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Qué le parece si oramos? Padre, le damos gracias en esta hora porque su misericordia nos ha acompañado. Señor, gracias porque nos ha permitido la luz de un nuevo día. Gracias, mi amado Dios, porque su misericordia está con nosotros siempre. Gracias por amarnos. Gracias por permitirnos un techo. Gracias por permitirnos estar con nuestra familia, Señor, por la bendición de la alimentación. Gracias por la salud. En el nombre de Jesús, bendiga a todas aquellas personas, Señor, que están en este momento con problemas de salud. En el nombre de Jesús, Señor, que usted le pueda dar la victoria. Dele sanidad, Señor, según su misericordia y su bondad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Qué bueno es el Señor. Así que en esta oportunidad, queridos hermanos, vamos a hablar de algo muy, muy importante. Y es que lo contrario al amor no es el odio. ¿Sabe usted que lo contrario al amor no es el odio? Lo contrario al amor es el egoísmo. Y en esta oportunidad, este versículo que acabamos de leer va contra el egoísmo. Dice la palabra, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Si nosotros entendiésemos lo que el versículo 24 dice, queridos hermanos, de la primera carta de los Corintios, capítulo 10, créame, y si lo pusiéramos en práctica, nuestra vida sería totalmente diferente. Muchos matrimonios se destruyen porque en uno de los cónyuges existe el egoísmo. Muchas familias, a pesar de vivir bajo el mismo techo, no se llevan bien ni están unánimes porque lamentablemente han dejado que el egoísmo, el orgullo y todas esas cosas negativas hagan nido en el seno familiar. Ustedes y Dios tenemos que aprender que siempre que nosotros pongamos a las demás personas antes que nosotros, la cosa va a cambiar. Dice la Biblia, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y es que sabe que hay algo muy interesante en esta palabra, porque cuando usted busca el bien de la otra persona antes que su propio bien, usted está sembrando. Una persona que siembra es una persona que cosecha. Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, lo cual significa eso también cosechará. Este versículo realmente lo que está haciendo es bendecir nuestra vida. Cuando usted y yo comprendamos y lo entendamos y lo practiquemos, nuestra vida va a cambiar y se lo voy a repetir una vez más y cuantas veces sea necesario. Dice la Biblia, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y es que nosotros, si realmente tenemos amor de Cristo en nuestro interior, si realmente el amor de Dios habita en nosotros, este versículo no nos costará ponerlo en práctica. Siempre vamos a sacrificarnos por el bien de los demás sin importar quiénes estos sean. A una madre de familia en ningún momento le cuesta sacrificarse por sus hijos. A un padre de familia creo que tampoco le cuesta sacrificarse por sus hijos. Pero la Biblia realmente no nos limita a que nos sacrifiquemos únicamente por nuestras familias. O no nos limita a que únicamente busquemos el bien de nuestro familiar antes que el nuestro. La Biblia es bien clara y específica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Habla del prójimo, el que vive a nuestro alrededor, el que vive junto a nosotros. Si nosotros comprendiéramos esta palabra y la pusiéramos en práctica, créame que sería diferente. Muchos de nosotros la estamos pasando mal. Muchos de nosotros tenemos incluso problemas con nuestras propias familias. ¿Sabe por qué? Porque siempre andamos pensando en qué gano yo. Siempre andamos pensando qué es lo mejor para mí. Y nos olvidamos que alrededor nuestro habitan personas que a lo mejor están necesitadas aún más que nosotros. Nosotros tenemos que ser los facilitadores para que los demás vivan bien. Y cuando digo facilitadores, me refiero a que nosotros tenemos que crear las condiciones hasta donde nos sea posible y necesario para que haya paz en el entorno donde vivimos. Y cuando digo que los otros vivan bien, no estoy hablando de cosas materiales. Entonces, créame que la Biblia dice que es mejor estar en un rincón del terrado, pero en paz, que en casa espaciosa y con mujer rencillosa. Y así no solo en las familias hay mujeres rencillosas, sino que también habemos hombres rencillosos. Hay que decirlo. Espero que ese no sea el caso de nosotros. Pero si nosotros sabemos que somos nosotros los que empezamos las discusiones, tenemos que parar eso. Tenemos que cambiar. Tenemos que ser personas, agentes de paz, porque recuerde que Jesucristo es el príncipe de paz. Y si Jesucristo vive en nosotros, queridos hermanos, entonces cuando nosotros lleguemos a un lugar o en el lugar donde vivamos, nosotros vamos a generar paz porque vive el Espíritu Santo en nuestro interior. Así que, querido hermano, déjeme decirle que la solución para llevarse bien con su familia la tiene usted. La solución para llevarse bien con todas las personas que lo rodean la tiene usted. La solución para encontrar gracia ante las demás personas la tiene usted. Siempre y cuando usted y yo seamos serviciales, cuando usted y yo aprendamos a buscar primeramente el bien del otro y no el propio, nuestra vida va a cambiar. Que Dios me los bendiga.